Pablo Iglesias ahora no está convocando ningún referéndum para lo que dice, él se ha dado cuenta que ha tenido el pretexto con Rivera para decir me voy ahora mismo porque Rivera está bloqueando, Rivera me ha puesto un veto, me voy, el culpable Rivera, y es verdad que el veto viene de Rivera. ¿Y qué hace Podemos? Que como tiene una contestación muy seria dentro de su partido, que del veintitantos por ciento, apenas hoy tiene un doce por ciento que lo apoya, ahora tiene que convocar a las bases, llamarlas, para resolver el problema de liderazgo interno, la prueba que ha hecho una pregunta ridícula, que no viene a qué, diciendo apoyarían ustedes a un gobierno que no sea de cambio, es algo, pero que le preguntes de locos, pero ¿por qué no le pregunta algo que afecte a Podemos? No, no, Podemos se aparta, y ahora Pablo Iglesias hace una pregunta, ¿para qué? Para derrotar a Errejón, nada más, para ocultar su fracaso interno, esa es la final de la pregunta disfrazada, de que a ver si las bases, diciendo él, si apoyáis un gobierno donde no esté Podemos, yo dimito, pero ¿no veis que es la misma locura permanente de todas las fanfarronadas de Pablo Iglesias? Si todo es mentira, ¿y por qué los periódicos lo toman en serio? Porque todos los periódicos de la situación española después de la muerte de Franco, son mentiras, es que no hay uno solo que diga la verdad, ni una radio, nada, ni una televisión, que sigan los españoles creyendo las mentiras, allá ellos, pero nosotros no, el MCRC no traga ninguna mentira, que me vuelvo a equivocar, y que en vez de, en dos, tres meses, ver la caída de Pablo Iglesias, haya que esperar un año, yo no soy brujo, ni adivino, yo qué sé, lo que sí sé, es que ha sembrado las bases de su desaparición de la escena política, así lo digo, él ha sembrado lo que merece, desaparecer de la escena, porque él no tiene condición, él es un sinvergüenza, punto, se acabó, los demás no tienen vergüenza política, pero la tienen en el terreno personal, este no la tiene en ningún terreno, Pablo Iglesias es capaz de todo en todos los terrenos, mientras que todos los partidos, Rajoy incluido, Rivera incluido, y Sánchez incluido, y Hernando y todos, no tienen vergüenza política, son unos sinvergüenza políticos, pero en cambio, en el terreno familiar, moral, su conducta, ellos no van dando besos en la boca, en la calle, ni dejándose coger el culo, eso lo hace alguien muy, muy singular, y esa persona singular que quiere epatar a la sociedad, que quiere escandalizar a qué, a que vayamos bien vestidos, a que nos pongamos corbatas, a ese le llamáis revolucionario, eso es un payaso, y me alegro muchísimo, ha perdido completamente la batalla dentro de Podemos, y en Podemos surgirá, si no es Rejón, surgirán otros, pero él no tiene nada que hacer, porque no ha hecho más que el ridículo, y la espantada del gallo que ha hecho ahora, apoyándose, en que Rivera le había puesto un veto, que le decían que no, es que acaso antes de ir a sentarse no lo sabía, y eso lo ha captado el más vulgar de los espectadores de televisión, han visto que este tío no es de fiar, pero que no cumple las reglas de juego de la partitocracia, entre los cuales están la corrupción y la mentira, bueno, pues él no cumple las reglas de juego de la mentira y de la corrupción, miente de una forma descarada, impúdica, y se corrompe de una forma mucho más absoluta que todos los demás, porque mezcla a Irán y a Venezuela en la corrupción de España.